Con un estadio totalmente lleno de espectadores, 55.000 personas debidamente controladas, el seleccionado de Inglaterra, los creadores del fútbol asociado, sufrieron una aplastante derrota que se traduce en un score de 4 a 1. Por el túnel que da acceso al campo sale el cuadro inglés portando la bandera nacional. El magnífico seleccionado de Inglaterra posa para los fotógrafos locales. Rafael Asca, capitán del cuadro peruano, con sus muchachos que ofrecieron una meritoria victoria del fútbol peruano ante nuestras cámaras de sucesos peruanos. ¡Aplausos! 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 Algunas revelaciones se hicieron presentes en este match. Tal es el caso del jugador Montalvo, así como de Miguel Oaiz y Juan Seminario, de quienes los ingleses dicen que es un player de extraordinaria calidad. Una victoria de 4 a 1 es un fiel reflejo del adelanto de nuestro más popular deporte. Ya en Buenos Aires, el equipo fue una revelación. Esta vez, un cuadro más ensamblado con elementos jóvenes y lleno de franco optimismo, y de una performance que muy difícil fuera que olviden los patifinados peruanos. El score definitivo abre una era respectiva para el Campeonato Mundial de Futbol a jugarse en 1962 en Santiago de Chile, en que, ojalá, la representación nacional pueda ingresar a los cuartos finales con la disputa del trofeo Jules de Mez. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.